Románticamente, Jesús Vincés, con más sentimiento Dicen que el tiempo lo borra todo Que no hay mal que dure años Voy a jurar que no es así ¿Por qué tantas noches, tantos días Abogado en la bebida Y su recuerdo sigue en mí? Quiero que alguien me diga por favor Si existe una pastilla o un doctor Que le pueda calmar al corazón Por ese inmenso dolor Que te queda en el interior Cuando se pierde un amor De cantina en cantina Mis días Voy pasando Buscando en la bebida Alivio al desamor Todos dicen que estoy loco Y muy obsesionado Nadie entiende que aún la amo Y que voy muriendo sin su amor Suena esa guitarra Henry Y ese bajo Douglas Los hermanos Santana Como sabroso Como sabroso Quiero que alguien me diga por favor Si existe una pastilla o un doctor Que le pueda calmar al corazón Con ese inmenso dolor Que te queda en el interior Cuando se pierde un amor De cantina en cantina De cantina en cantina Mis días Voy pasando Buscando en la bebida Alivio al desamor Todos dicen que estoy loco Y muy obsesionado Nadie entiende que aún la amo Y que voy muriendo sin su amor Y que voy muriendo sin su amor Alivio al desamor El badly Y que voy muriendo sin su amor Y que voy múscer Y que voy a dar la bec la vida Y que voy a dar la bec todos Y que voy a dar la bec la vida Y, por supuesto,